¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Quién es? Soy Clare. ¡Clare, ya se estoy ocupando! ¿Qué te termina, Jeff? ¡Clare, es cierto! ¡Clare, es cierto! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡No, nada! ¿Con la foto de la Miss Baker? ¿Qué demonios, maldito perpetido? ¡Tomo! ¡Tomo! ¡No, no, yo me asumo! ¿Qué pasa? Jeff, ¿qué estás haciendo con la foto de la Miss Baker? ¡Maldito! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Jarvis, ¿qué estás haciendo? ¡No voy a subir el Facebook! ¡No, Clare! ¡Cállate, fíjate ayer! ¡Hijo de p... ¡No, me a przyjde! ¡No, me a processes! ¡No, me aés! ¡No, me a destroyerda! ¡No! ¡No, me a backend! ¡No, me a爆 WARNO! ¡No, me a def elevator... ¡No! ¡Ok,安, mo renace! ¡No, me a arquitecto! ¡Sí, me apm liftado!